En el ordenerche de las metamorfosis hay un buen país echado en un paquete con frutas de cobre bajo el fútbol, recordó listas. Hay tigres en los cerebros y una caos con presión en el confesionario de los buenos días. Hay un melón de bolsillo, hay un ilumio de gotas. Hay esquimales llorando en los abanicos y viejas corbatas al sol sobre frías mesillas de noche. En el desvante de para siempre hay moribundos arcones de palo donde viajan las muletas de la cúmula. En el cenicero de los enamorados hay un viajante de imanes dobrándole las solapas a una camisa enfadada. Por el prado de las bandraglas, por el paisaje de alcohol y la joven ceniza de cabellos desnudos. En las ventanas de los amantes está el cuñado de arena que oyen los obeliscos y hay un revólver de escarcha bajo la estola de armiño y una bandada de copas por el teventero de las embujas. Hay minas de sal en las manos de las fotografías y una columna de oro chapado donde los camaleones desabrochan las uñas. En el velador de la zona certero, en la nieve decapitada por los guantes del telegrafista hay una canoa de párpados, un hasta luego de flores, una estantería de labios pintados por el amante de las calles vacías. Juan Carlos Mestri